Y mi bandera es de sol y de carbón, tengo el recuerdo de los ocho contra once, por tus bravos campeones y sada, en el mástil del zumo laurel. Y mi bandera es de sol y de carbón, bohemio, bohemio sensacional. Y mi bandera es de sol y de carbón, la hinchada del viejo River, bohemio, bohemio sensacional. La hinchada del viejo River, y mi bandera es de sol y de carbón, por tus bravos campeones y sada. La hinchada del viejo River, vive una dicha sin par, por tus bravos campeones y sada, en el mástil del zumo laurel. Nacional venerado queremos, la bandera Marisa y Vega, en ganas por tus bravos campeones y sada, en el mástil del zumo laurel. La bandera Marisa y Vega, en ganas por tus bravos campeones y sada, en el mástil del zumo laurel. Nacional venerado queremos. Can, ganas por tres horas y sada, en ganas por tu equipo fan. 해도 nos Walkman, registration de gratuantes y sable en ganas por tus bravos campeones y sada, en ganas por tus bravos campeones y sada, en ganas por tu equipo fan. En ganas por tu equipo fan. northeast hazır en ganas por tu pequeñoком, la balanda Sala colombie o dos,其á, en ganas por tus brazos campeones y sada, en ganas por tu equipo. Porque en ganas por tus brazos campeones y sapa, es cel, como Satanás, senconeo razorargo. La bandera amarilla y rega Por tus bravos campeones y sada En el mástil del zumo laurel La bandera amarilla y rega Encaranada con once estrellas En cuanto ellas se ven ramear Ya los corazones se ponen a cantar Peñarol, Peñarol, Peñarol Por tus bravos campeones y sada En el mástil del zumo laurel Nacional venerado queremos Ver ramear tu bandera otra vez En los pechos no caben las almas La bandera amarilla y rega Encaranada con once estrellas En cuanto ellas se ven ramear Por tus bravos campeones y sada En el mástil del zumo laurel En el mástil del zumo laurel La bandera amarilla y rega En ganar por tus bravos campeones y sada En ganar por tus bravos campeones y sada En ganar por tus bravos campeones y sada En cuanto a ellas, por tus bravos campeones y sada, en el mástil del sumo laurel, nacional venerado queremos. La bandera amarilla y rega, encaranada con once estrellas, en cuanto a ellas se ven planear, ya los corazones se ponen a cantar. Peñarol, 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 tu nombre brisa igual que el sol, por tus bravos campeones y sada. La bandera amarilla y rega, encaranada con once estrellas, en cuanto a ellas, por tus bravos campeones y sada. La bandera amarilla y rega, encaranada con once estrellas, en cuanto a ellas, por tus bravos campeones y sada, en el mástil del sumo laurel, nacional venerado queremos. Peñarol, 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 tu nombre brisa igual que el sol, por tus bravos campeones y sada, en el mástil del sumo laurel, nacional venerado queremos. La bandera amarilla y rega, encaranada con once estrellas, en cuanto a ellas, se ven planear, ya los corazones se ponen a cantar. Peñarol, Peñarol, tu nombre brisa igual que el sol, por tus bravos campeones y sada. La bandera amarilla y rega, encaranada con once estrellas, en cuanto a ellas, por tus bravos campeones y sada. La bandera amarilla y rega, encaranada con once estrellas, en cuanto a ellas, por tus bravos campeones y sada, en el central queronino. La bandera amarilla y rega, encaranada con once estrellas, en cuanto a ellas, por tus bravos campeones y sada, por tus bravos campeones y sada, por tus bravos campeones y sada, por tus bravos campeones y sada. La bandera amarilla y rega, encaranada con once estrellas, en cuanto a ellas, se ven planear, ya los corazones, se ponen a cantar. Peñarol, 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 tu nombre brisa igual que el sol, por tus bravos campeones y sada. Por tus bravos campeones y sada, la bandera amarilla y rega, encaranada con once estrellas, en cuanto a ellas, por tus bravos campeones y sada, en el más bien del sumo laurel, nacional venerado con once estrellas, en cuanto a ellas, por tus bravos campeones y sada. La bandera amarilla y rega, encaranada con once estrellas, en cuanto a ellas, por tus bravos campeones y sada, en el más bien del sumo laurel. Por tus bravos campeones y sada, la bandera amarilla y rega, encaranada con once estrellas, en cuanto a ellas, por tus bravos campeones y sada, en el más bien del sumo laurel. La bandera amarilla y rega, encaranada con once estrellas, en cuanto a ellas, por tus bravos campeones y sada, en el más bien del sumo laurel. La bandera amarilla y rega, encaranada con once estrellas, en cuanto a ellas, por tus bravos campeones y sada, en el más bien del sumo laurel. La bandera amarilla y rega, encaranada con once estrellas, en cuanto a ellas, por tus bravos campeones y sada, en el más bien del sumo laurel. La bandera amarilla y rega, encaranada con once estrellas, en cuanto a ellas, por tus bravos campeones y sada, en el más bien del sumo laurel. ¡Suscríbete al canal!